El mundo de las telenovelas está de luto por la muerte de una legendaria actriz que en su haber tiene decenas de melodramas, así como películas y obras de teatro. Se trata de Gilda Bernard, cuya muerte ha impactado al mundo, especialmente a su país de origen, Argentina. Una enfermedad vascular cerebral fue la causante de que la actriz se retirara de la actuación hace años, pero recientemente también se informó que había padecido de coronavirus y no la pasó también. Sin embargo logró superar el padecimiento y ahora se informa sobre su deceso. La Asociación Argentina de Actores fue la encargada de informar sobre la muerte de la legendaria Gilda a los 101 años de edad, quien habría sido la afiliada más longeva de dicho organismo que se encarga de velar por los intereses de los intérpretes.